¡Feliz cumple! 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 ¡Pero canten! ¡Tienen que cantar! Cuando todos decimos bien, ahí soplan! Mejor eso, a todos nosotros Aplaudimos, aplaudimos, ahí soplamos, ¿ok? Todos juntos, ¿eh? Feliz, feliz en tu día, amiguito que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumpla mucho más. Aplaudimos, 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 aplaudimos. Aplaudimos, aplaudimos, aplaudimos. Aplaudimos, aplaudimos. Aplaudimos. Aplaudimos.